Grilin, cuidado, es teaser Si, ya lo vi, ese eco Comida nos quiere meter la... Te deberías llamar tonto Llámenle a la policía, me está empanando Porque eres muy tonto Empanadas Llámenle a la policía Ay, córnera AAAAAAAA Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella De ella, de ella Nos hablo En todas mis pedas Olvidé que sigue, pero si mo- Amarello, amarello, amarello los plátanos AAAAAAAA